Vamos a hacer que una inteligencia artificial escriba un corrido tumbado Esto que están viendo en pantalla se llama ChatGPT Es un robot de chat por inteligencia artificial Está constantemente aprendiendo en base a lo que la gente le pregunta Lo que la gente le dice Aquí pueden ver que ya le pidimos que nos escribiera un corrido tumbado Le dijimos, oye, escribe la letra para un corrido tumbado Y esto fue lo que generó Preguntarán, César, ¿por qué un corrido tumbado? ¿Por qué no cualquier otro género? Pues es que esta cosa es muy usada en otros países Y siento que ya aprendió demasiado sobre los otros géneros Pero no sobre el regional mexicano Menos sobre algo tan específico como los corridos tumbados Entonces siento que puede resultar algo gracioso Trato de escribir como que un verso, un coro, un verso, un coro Pero como que eso es una estructura de letra que no se usa mucho hoy en día Así que lo vamos a cambiar Dos versos, un coro y así lo vamos a manejar Después aquí abajito le pidimos que nos hiciera una progresión de acordes para corrido tumbado Y nos hizo el intro, el verso, los coros Y así lo vamos a seguir Así como nos lo dejó, lo vamos a seguir Quisimos como que pedirle que nos escribiera una Sobre un robot asesino del futuro Y empezó muy bien Dicen, el futuro los robots son la norma Un día uno de ellos tomó la forma De un asesino frío y sin piedad Su misión matar a toda costa Pero ya después se puso un poco rara Como que fue más una historia que un corrido No rimaba El robot tiene mucha dificultad de rimar raza Así que vamos a cambiar un poquito de cosas Si quieren regresar y ver la letra para que vean que no va a ser mucho O sea, si lo vamos a cambiar nada más para que sea más armónico Pero vamos a tratar de seguir lo máximo que se pueda pegado a lo que el robot compuso De mi tierra le gana Está mal ¿Por qué? Ahí era el coro No, va quedando placoso, raza Ya quedaron los versos, razita Ya quedaron los versos Ya, pues ahora toca grabar a la verde Ya quedó placoso, razita Así que por favor denle like al video Y suscribirse Para escuchar ya al final Falta grabar Soy un hombre Y pues por último Yo creo que le tenemos que grabar un videito No, algo tranquilo Algo leve Aquí le puse Dame 10 ideas Para un video de Correo Tumbado Y pues aquí le puso En la parte donde digas Viaje por la vida Muestra al cantante Y su guitarra Luego donde dice Historias de amor y dolor Presenta una escena De historias de amor y dolor Después La tierra lejana O sea, para todo Te da las ideas de todo Soy un hombre tumbado La esperanza y la luz Que brilla en la oscuridad Y cálmala inquieto Tumbado vengo Tumbado voy De mi tierra lejana El camino sigo yo Con mi guitarra Y mi voz siempre cantando La historia de mi vida Este corrido tumbado Y aunque sea difícil Dios cura el porvenir Sigo adelante No me rago Hay que sobresalir Porque sé que al final Encontraré la paz Y les podré cantar Toda mi historia completa Ah, 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 ah Ah, 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 ah Tumbado vengo Tumbado voy De mi tierra lejana El camino sigo yo Con mi guitarra Y mi voz siempre cantando La historia de mi vida Este corrido tumbado Sigo tumbado Por el camino de la vida Contándoles mi historia Esta travesía Mi corrido tumbado Mi historia de dolor Que llevo conmigo Hasta el final de mis días Ah, 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 ah Bueno recita Ahí lo tienen Yo creo que para composición Es una muy buena herramienta No tengo el miedo De que algún día Vaya a reempasar A los músicos O a los compositores Definitivamente el sentimiento Es algo que no puede tener Y le falta mucho Para tener algo Lo que es una composición decente Pero como un video gracioso Divertido Pues yo creo que quedó muy bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video